Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos de cumpleaños en el día 150 en la casa de MyTakiToonFest. Estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en este día tan especial, y tengo una sorpresa para vosotros, hay una nueva actualización en MyTakiToonFest, tenemos nuevas imágenes que lo confirman, y nuestro amigo Valentín nos ha dicho que Ángela se va a vestir de mamá Noel, y también Beca será un duende, es genial, aprovecho este mensaje que me manda Valentín para daros las gracias a todos por vuestro apoyo, gracias a todos, hemos llegado al día 150 aquí en la casa de MyTakiToonFest, y os mando un gran abrazo a todos. Ahora vamos con todos los chicos que me estarán esperando, fijaos, ahí están, Beca y Ángela, tienen que ir al baño, y también está Tom que se hace mucho pis, fijaos, están todos en el baño, ¿Qué te pasa Ángela? ¡Ay, también Tom! ¡Venga, al baño chicos! Como veis, todos llevan el pijamita, la fiesta pijama sigue, no, pero con el pijama todos tienen mucho sueño, ¡Ah! ¡No voy a dejar dormir a Ángela! ¡A ver Ángela, ven aquí! ¡Claro! ¡Te voy a poner a limpiar porque tus amigos tienen mucho sueño! ¡No! ¡Tú también! ¡Tú también te vas a quedar dormida Ángela, no puede ser! Pues vamos a hacer una cosa, vamos a poner a Tom, ¿dónde está Tom? ¡La pondremos a dormir con Ángela! ¡Fijaos! ¡Están durmiendo juntos! Beca, tú dos miras aquí, muy cómoda, pero solitaria de momento Pronto te pondré una pareja ¡Ah! ¡Han quiere comer! No te preocupes Han, ahora te doy de comer ¡Aquí está! ¡Ven, fijaos! ¡Ven! ¡Vamos a ir al huerto! ¡Fijaos! ¡Han salido tomates! ¡Genial! ¡Estaba buscando desde hace tiempo los tomates! ¡Vamos a poner unas nuevas semillitas! ¡Para que me acercan! ¡Y echamos mucha agüita, mucha! ¡Hoy tenemos dos viajes, chicos! ¡No, tres! ¡Tres viajes, genial! ¡Iremos a la zona de fútbol! ¡Fijaos que tenemos todas las zonas abiertas! ¡Qué suerte! ¡Oh, un globo! ¡Genial! ¡Más monedas! ¡Me vine de estupendo! ¡Inyecciones! ¡Y queso! ¡No ha estado mal! ¡Ahora iremos a la zona de pinturas! ¡Ahora iremos a la zona de pinturas! ¡Que es donde mejor salen las cosas! ¡Tenemos semillas! ¡Tenemos semillas! ¡Tenemos monedas! ¡Tenemos un muci! ¡Pinturas de colores! ¡Toma! ¡Pinturas de colores! ¡Inyecciones! ¡Y me queda uno! ¡Si os parece, vamos a ir a la zona de la paleta! ¡Vamos a girar bien! ¡A ver qué me toca, chicos! ¡Semillas! ¡Monedas, pero muy poquitas! ¡Bien! ¡80 monedas! ¡Qué es eso! ¡Y me queda solo uno! ¡A ver si suerte! ¡No! ¡Aspirador! ¡Ven aquí, ven! ¡Vamos a limpiar al señor oso! ¡Que hace mucho que no jugamos con él! ¡Oh! ¡Aquí está el señor oso! ¡Fijaos! ¡Qué sucio! ¡No para de caer el chocolate encima! ¡Vamos a limpiar al señor oso con la esponja primero! ¡Y luego le pasaremos el jabón! ¡Oh! ¡Este jabón huele genial! ¡El señor oso quedará estupendo! ¡Y ahora con el aspirador le quitamos todo! ¡Más agüita! ¡Ah! ¡Fijaos cómo está quedando el señor oso! ¡Está muy feliz! ¡Señor oso, ¿está bien? ¡Sí! ¡Está muy feliz! ¡Y le pasamos el aspirador! ¡Fijaos la cara del señor oso! ¡Genial! ¡Está quedando chulísimo, señor oso! ¡Hemos dejado al señor oso como nuevo! ¡Fijaos! ¡Ben está muy feliz estar con el señor oso! ¡Y ahora vamos a limpiar a Ben! ¡Venga, Ben! ¡Que te están esperando en la mesa! ¡Están sentaditos todos en la mesa! ¡Están esperando por Ben! ¡Es la hora de los batidos! ¡Pero hoy no tenemos fruta mágina, chicos! ¡No tenemos esa frutita mágica! ¡Tendremos que hacer batidos o secas! ¡Este batido tiene muy buena puerta! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Será para Gingel! ¡¿Qué le pasa a Gingel?! ¡Se ha hecho diminuto! ¡No, Dios mío, Gingel! ¡Está hecho diminuto! ¡Vamos a poner un poquito de trampa! ¡Vamos a poner el pimiento picante! ¡Y lo vamos a combinar con una piña que estará buenísima! ¡Y este se lo vamos a dar a Hank! ¡No! ¡Se ha convertido en estatua de plata! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Chicos! ¡Han se ha convertido en una estatua de plata y no se puede mover! ¡Debemos de tocar encima de él para desbloquear a Hank! ¡Vamos a poner el pimiento! ¡Ya que no tenemos fruta mágica, ponemos pimientos! ¡Y ponemos un tomatito! ¡Fijaos! ¡Ha quedado un zumo estupendo! ¡Se ha ido Ben! ¡Se me ha escapado Ben! ¡Pues solo se lo podemos dar a Ginger! ¡Wow! ¡Fijaos! ¡El pimiento convierte en plata! ¡El pimiento convierte en plata! ¡Hacer batidos con pimiento nos queda plata! ¡Genial Ginger! ¡Al fin has vuelto a tu tamaño original! ¡Y ahora le haremos una cebollita a Hank! ¡Y otra para Ginger! ¡Wow! ¡Todos están cansadísimos! ¡La fiesta pijama ha sido muy larga! ¡Venga chicos! ¡Todos a la cama! ¡Tú aquí, Ben! ¡Con Becca! ¡Y Ginger también! ¡Y hasta aquí el especial 150 en la casa de Maita Kington Friends! ¡Las buenas noticias! ¡Las buenas noticias llegan a la casa! ¡Tenemos actualización de Navidad! ¡Veremos a Ángela vestida de Mamá Noel! ¡Y también a Becca vestida de duende! ¡Y como no! ¡A nuestro amigo Ben! ¡Vestido de mujer! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!